Música Me la encontré en la barra, le tiré un roncola Si iba a la discoteca siempre baila sola La vi bailando con aquel y se me rompió el coro Yo ya no sé lo que puedo esperar, pero solo haces que desesperarte Si esta situación me quieres matar Si amigas no me dicen dónde estás, no sé si es la verdad No entiendo por qué me quieres evitar Jodiste la noche que tanto esperaba Y es que ahora me cuesta mirarte la cara Sufriste la fiesta y en verdad te da igual Me gano la noche en la que vi bailarse todos los temas de Juan Magal Llevo siete días seguidos de fiesta Y estoy muy triste porque no contestas Mami, ¿dónde estás? Yo esperando bailar Contigo Juan Magal Y tú pegado con ese fatal Mami, ¿qué es lo más? Llevo toda la noche buscándote por ahí Una chica le tiré otra de roncola Ya lo dejaste y vi con otra persona Me encontré con otra y se me olvidó Y es que ahora sentíte mucho mejor Aléjate de ese b-bop Porque yo sé que es solo un cabrón Él no lo hace como un bravo Voy a barra le tiré un roncola Si va a la discoteca siempre baila sola La vi bailando con aquel y se me rompió el cola Yo ya no sé lo que puedo esperar Pero solo haces que desesperarme Esta situación me quiere matar Mis amigas no me dicen dónde estás No sé si es la verdad No entiendo por qué me quieres evitar Jodiste la noche que tanto esperaba Y es que ahora me cuesta mirarte la cara No sé si es la fiesta Y me da te da igual Me gano la noche en la que vi bailarse Todos los tomas de Juan María Si te me desmayas Te saco a pasear a la playa Después en casa te saco las mallas Y te como la boca pa' ver si te callas Yo soy un quillao pero por ti yo mato Sentido del rosario si te tengo a cuatro Sé que todos esos quieren cogerme Pero mami sé que ninguno nunca lo hace Ay, 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 ay Si quieres bailar conmigo Pues ponte a la cola Ay, 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 ay Y cuando sale de fiesta ya se descontrola Me la encontré en la barra Le tiré un roncola Si va a la discoteca siempre baila sola La vi bailando con aquel y se me rompió el core Ya no sé lo que puedo esperar Pero solo haces que desesperarme Y esta situación me quiere mamar Mis amigas no me dicen dónde estás No sé si es la verdad No entiendo por qué me quieres evitar Jodiste en la noche que tanto esperaba Y es que ahora me cuesta Mirarte la cara Estos tristes en la fiesta Y en verdad te da igual Me ganó la noche en la que vi bailarse Todos los temas del Juan Magán No entiendo por el Juan Magán No entiendo por la noche que te dejó